Quererte a ti Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Que ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es quererte a ti Quererte a ti Alimentar la palabra La ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches De mis noches en blanco y oscuras Lágrimas de senos Y dudas Y dudas De nada sirve Que yo te llore De nada sirve Que yo te implore Hasta cuándo Hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar Que de mí te enamores Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Es callar y esperar Quererte a ti Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Gracias por ver el video